Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy les traigo el caso de Juliana Zamboni. Es un caso que me pidieron muchísimo, especialmente cuando mencioné que va a ser casos latinoamericanos y es terrible. Van a sentir una impotencia que probablemente no hayan sentido en ningún otro caso. Me lo pidieron tanto y creo que entiendo por qué. Tal vez es necesario contar lo que ocurrió para poder devolverle un poco de su dignidad a Juliana y a la familia. Aparte de esto también quiero decirles que es un caso que se desarrolla rápido. No solo las autoridades actuaron con gran velocidad, sino que aparte la persona, el principal culpable de todo esto, actuó en cuestión de horas. Entonces, uno diría que si el caso se desarrolla en el mismo día y se descubre el mismo día, sería mucho más fácil de contar y de esclarecer. Sin embargo, no lo es y vamos a ver por qué. O por lo menos no lo fue en ese mismo momento. Ahora tenemos todas las respuestas o la gran mayoría de las cosas que nos preguntamos cuando escuchamos de todo lo que pasó. Siéntense cómodos porque vamos a estar un largo rato acá viendo todo este caso, ya que tiene bastantes cosas a discutir. Hay videos, hay varias noticias que tenemos que remarcar y dos juicios diferentes. Así que pónganse cómodos, agarren algo para comer, algo para tomar y escuchen este caso. Todo esto ocurre en Colombia en el año 2016, pero es recién en el 2019 cuando se terminaron todos los procesos legales. Así que por fin podemos hablar de todo esto. Acá arriba en la i que está en pantalla hay una lista de reproducción de todos mis casos en este canal. Si quieren seguir viendo y si les gusta cómo narro las cosas, cómo hago los videos, etc. Acá abajo están mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas para saber más acerca de los videos, ver fotos de mi gata, etc. Todo ese tipo de cosas. Así que bueno, sin más, comencemos con el video. La niña que están viendo en este momento es Juliana Andrea Zamboni, nacida el 26 de junio del 2009. Para este momento ella era una niña muy feliz. Según su padre ya tenía aspiraciones incluso a su corta edad de siete años. Jugaba a querer ser doctora, a ser una reina, era unida a su familia y les contaba todo. Juliana había recién terminado el grado cero en El Tambo, el lugar donde había crecido sus primeros cinco años de vida. Su padre habla de ella con mucho cariño. Él se esforzaba mucho para poder darle todo lo que necesitara, para darle cositas que ella quisiera. En esta casa Juliana creció junto a su Ana Nicole y sus dos padres Juvencio y Nelly. Se ubicaban en un barrio de pocos recursos, en una casa demasiado chica para la cantidad de gente que era. Los padres de Juliana decidieron que lo mejor que podían hacer para mejorar su situación era irse a otro lugar en busca de más trabajo y más oportunidades. Es así como terminan en la ciudad de Bogotá. Juvencio trabajaba de lo que hubiera. Hasta el día de los hechos él tenía empleo en construcciones. Él había logrado obtener un trabajo bastante estable en una constructora. La madre de Juliana trabajaba haciendo y se empleaba en lo que hubiese disponible. Esta casita que les muestro ahora quedaba en Bogotá, Colombia, específicamente en el barrio Bosque Calderón. La familia había estado lidiando con un gran problema respecto a las cosechas en su anterior locación. Vivían en un lugar donde la paga no era buena y las condiciones en las cuales vivían no eran suficientes para criar a una familia. Llegan a Bogotá buscando, como dije antes, una mejor vida. En este momento, antes de los hechos, ellos parecían tener una vida muy tranquila. Estaban mejorando, estaban trabajando. Les parecía que habían logrado huir de cualquier problema que tuviesen antes. La familia en Bogotá era grande. Como estaban antes en la casa de su tío, Juliana y su hermana convivían junto con sus primos, quienes también cuentan cómo vivía. Esta familia tenía el deseo de poder comprar una casa que les dejara tener una mejor vida, para que Juliana y su hermana pudieran tener buenos estudios, para que tuvieran todo lo que sus padres deseaban. Cabe añadir, aparte, que esta familia es lo que se conoce como Yanacona, una etnia que más tarde tal vez sea importante para entender la lógica que usaron los padres al final del caso, después del juicio. Pero bueno, esto es todo lo que puedo decir por el momento. Recordemos que la niña tenía tan solo siete años y, por lo tanto, no tengo demasiado que contarles. No hay mucho más en lo cual profundizar, ya que estamos hablando de una pequeña. Solamente podemos hablar de su familia y de todo lo que hicieron para llegar hasta este lugar, para obtener una mejor vida, pensando que realmente en esta nueva ciudad podrían tener un futuro lindo. Así que de una vez pasemos directamente a los hechos. Todo esto comienza el 4 de diciembre del año 2016, cuando Juliana tenía tan solo siete años. La pequeña se encontraba afuera de su casa, en su barrio, jugando con su primito cerca de la autopista. Todo esto ocurre muy temprano por la mañana. Recordemos, como dije antes, que esto sucede alrededor de todo el día, y el principio de esta historia ocurre bien temprano. Todo parecía estar bien, como siempre estaba jugando, hasta que una camioneta Nissan, de color plateado, una modelo X-Trail, para frente a ellos. De esta misma camioneta se baja un hombre y le pregunta a Juliana y a su primo si conocen cierta dirección. Les pregunta si sabían cómo llegar. El tema es que Juliana, primero que nada, no conocía demasiado la zona. No había sido tanto tiempo desde que se había mudado ahí, aparte que tenía siete años, y su primo tampoco sabía. Así que le dijeron que no. Ellos insisten en que no saben nada acerca de esta dirección y el hombre les pide que se acercen un poco más para ver el papel que tenía en la mano con dicha dirección. En ese momento ya se acerca al auto para ver mejor la dirección que él tenía y este hombre se la lleva. Se puede ver de hecho en una cámara cómo la camioneta se acerca al lugar donde ella está jugando y un hombre se baja para segundos después volver a subir y llevársela. Se puede ver incluso cómo el auto se va acercando a la cámara que lo ve. Poco a poco se va acercando y se va del lugar. Así que tenemos un primer plano de la camioneta, lo cual fue muy útil en este caso. Inmediatamente el primo de Juliana va hacia adentro de la casa y le avisa a los padres lo que acababa de pasar. Él evidentemente estaba desesperado, así que los padres no dudaron en salir a ver si el auto seguía en ese lugar. Ya se había ido. Lo primero que hacen después de comprobar que el auto se fue es llamar a la policía, quienes de hecho actuaron bastante rápido. Es algo que debo remarcar ya que no suele pasar el hecho de que la policía actúe de manera rápida, pero siendo un caso de una niña es entendible. No es lo mismo el protocolo con un adulto. El tema es que todo este caso es una persecución. Durante todo el día estuvieron siguiendo a esta camioneta y al culpable del secuestro. Aunque tuvieron muchas maneras de poder seguir a esta persona, la policía probablemente no podría haber evitado lo que finalmente ocurre. Como dije antes, se podía ver la camioneta en las cámaras, con lo cual pudieron llegar a la conclusión de que esta persona había pasado otras dos veces por el mismo lugar, en dos días diferentes. Toda la mirada cercana a lo que ocurre lo sabemos por los testimonios de los vecinos. La primera vez que la camioneta se acerca, este hombre que estaba dentro le ofrece a Juliana dinero para acercarse. Incluso llegamos a saber que esta persona intentó agarrarla, que la tenía en las manos y que ella se soltó. La segunda vez volvió, pero esta vez estaba Juliana junto a sus amigos jugando, por lo cual en lugar de simplemente irse, decidió invitar a todos dentro del auto. Quiso que todos los niños se subieran a la camioneta. Los niños evidentemente no lo hicieron, no pudo lograr su cometido, así que se fue. Y volvió esta tercera vez en la cual logró llevársela. Se pudo concluir entonces que este hombre estaba planeando esto y que evidentemente llevaba días con el mismo plan de llevarse a la misma persona. O tal vez a algún otro niño o a varios niños de la misma zona. Podemos deducir que probablemente tampoco se sentía con ningún miedo, no tenía ningún riesgo en su cabeza acerca de lo que podría pasar. Yendo tres veces por el mismo lugar, evidentemente sentía que no le podía ocurrir nada malo. Vamos a ver después por qué tal vez esta persona pensaba que no habría riesgo en secuestrar niños de este lugar. Es también gracias a estas grabaciones que logramos saber la matrícula de la camioneta, que era DBO 960. Con ella llegan a saber el nombre de la persona dueña de la Nissan. La camioneta estaba a nombre de la esposa de Francisco Uribe Noguera, a quien la policía contactó rápidamente. La policía llama a Francisco y él parece que no entendía nada, no sabía lo que estaba pasando y no reconocía por qué lo estaría llamando acerca de la camioneta. Así que lo que hicieron fue citarlo para poder explicarle mejor todo lo que había sucedido. Cuando se encuentra con los oficiales, ellos le explican que la camioneta Nissan, que era a nombre de su esposa, había sido usada para un secuestro. Él no sabemos si se hace el desentendido o si realmente no comprendía lo que estaba pasando, pero dice en ese momento que no sabía exactamente quién manejaba esa camioneta. Francisco le explica a los oficiales que en realidad esta camioneta era de la familia y que no había una sola persona que la manejara. Esto quería decir que también era usada por sus dos hermanos. La policía entonces comienza a intentar contactar con sus hermanos para ver lo que estaba pasando, si alguno de ellos sabía algo. Lo cual termina siendo una pérdida de tiempo, ya que después de un rato de estar investigando, Francisco los contacta y les dice que en realidad el que manejaba el auto era su hermano. Creo necesario destacar en este momento que la familia era familia poderosa, que tenían dinero, que tenían buenos trabajos y que todos estaban recibidos de la universidad. Estaban bien posicionados. Y esto es justamente lo que tal vez a la persona en cuestión que secuestró a Juliana le hizo pensar que estaría alejado de la ley, que probablemente se pudiera salir con este tema sin ir a la cárcel. Aparte de todo, su hermano Francisco era un abogado reconocido, entonces tal vez todo esto de que su familia tenía mucho dinero, su hermano era abogado, trabajaba por una firma importante, le hizo creer que realmente se podría salir con el tema de secuestrar a una niña de bajos recursos. Digo tres hermanos por lo siguiente, están implicados no solo Francisco y Rafael, sino que también su hermana Catalina Uribe Noguera. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa el resto de la mañana y tarde. Una vez que Francisco confirma que su hermano es el que llevaba la camioneta, el que la manejaba y el que posiblemente había secuestrado a alguien, él va junto a la policía al departamento de Rafael, en donde no lo encuentran. Afortunadamente el portero había visto la camioneta dando vueltas por el edificio unas cuantas veces. Digamos que tantas veces que le pareció fuera de lo normal. Todo esto pasando desde tempranas horas de la mañana. En este momento entonces Francisco se separa de la policía y ellos comienzan a buscar a Rafael por todas partes. Durante horas no obtienen ni una sola noticia acerca de su paradero ni dónde podría estar. Hasta que de repente Francisco a eso de las 5 de la tarde los vuelve a llamar y les da nuevas noticias un tanto perturbadoras. Les dice primero que se estaba dirigiendo junto a su hermano a una guardia, ya que estaba con un estado de salud bastante grave. Los oficiales entran al hospital y se dan cuenta de que Francisco no los está dejando pasar a ver a su hermano, ya que dice que su estado de salud es tan grave que no puede permitirse tal cosa. Les dice que no pueden pasar, llama a su abogado durante un rato y más tarde les cuenta la verdad. Les comunica a los oficiales que Rafael en realidad había matado a Juliana, pero que todo había sido un accidente. Digamos que ya desde este punto cuando los medios se enteran de todo esto y de quién había sido el culpable o supuesto culpable hasta ese momento, se pensaba que realmente Rafael se iba a salir con la suya, que no iba a cumplir ningún tiempo en prisión. Más que nada porque hay muchos casos de este estilo en el cual la gente con dinero simplemente no paga. Encima de todo, hasta ese momento parecía como si su hermano estuviese encubriéndolo. Parecía como si Francisco estuviese planeando todo para que no lo atrapara la policía, para retrasar el juicio, para retrasar el tenerlo ante la justicia. Pero bueno, vamos a ver eso más adelante y guarden sus opiniones para tener una buena discusión al final. Francisco le dijo a la policía que Rafael le había comunicado que el cuerpo de la niña estaba en el edificio Ecus 66 en el departamento 603, en un jacuzzi. A partir de esto, Francisco se dirige junto a la policía a este departamento en el Ecus 66. Al llegar al duplex, que le pertenecía en realidad a su madre, encuentran en el primer piso un lugar sucio. Este departamento estaba sin ningún mueble, ya que de hecho no vivía nadie ahí en ese momento. Y tenía aceite en todo el piso. Estaba en todas partes, en el piso, en la escalera, en el segundo piso también. Tenía también colillas de cigarrillo y algunas cuantas botellas de alcohol. Entonces pasan al segundo piso donde se encontraba el jacuzzi. Y déjenme decirles que la niña no estaba en él, sino debajo. Este jacuzzi tenía debajo como un espacio de unos 60 centímetros, en donde claramente iba la maquinaria, algunas cuantas cosas que tenía el jacuzzi debajo. Estaba dentro de ese espacio abajo del jacuzzi. Ella estaba sin ropa y cubierta de aceite, al igual que el resto del departamento. Pero lo que a día de hoy impacta más, y lo que a día de hoy se vuelve tan difícil decir, ya pasaron años y todavía sigue siendo una de las cosas que más me impactó de un caso, por la crueldad. Encima suyo, encima de su cuerpo, había un monio. Como si fuese un premio o un regalo. Como si todo lo que hizo fuese algo que admirar, fuese como algo que él quería hacer, era un logro. Y es que cada vez que me ponía a revisar el caso y cada vez que volvía a esta parte, me seguía dando la misma sensación de no bastaba con todo lo que ya había hecho. Tenía que dejar un signo de una peor falta de respeto. Ya estaba, estaba en el límite y lo superó. No le pareció suficiente. La ropa de la niña se encontraba en la mochila de un inodoro en el baño, lo que claramente significaba también que había querido hacer desaparecer la ropa. El aceite también, para aquellos que no lo sepan, deshace un poco las huellas del crimen. Puede deshacer marcas de abuso, o sea, no deshacerlas, digamos, ocultar marcas de abuso, otra clase de marcas. Así que evidentemente había intentado ocultar todo lo que había pasado. El culpable de todo esto claramente era Rafael. Él mismo lo admitió después en la fiscalía. Así que fueron hasta el hospital y le leyeron sus cargos completitos. Y a partir de eso actuó la justicia, que vamos a ver más tarde. Había secuestrado, abusado, asesinado a la niña y más tarde intentó cubrir las huellas con aceite. Así que había cometido tantos crímenes que definitivamente uno pensaría que iría toda la vida a prisión. Pero para dejar algo en claro, la pena máxima en Colombia, al menos en ese momento, era de 60 años. Entonces, ¿qué pasa? No es como tal una cadena perpetua. Y tampoco era lo que la mayoría de la gente pedía, ni tampoco lo que los padres merecían. Pero bueno, es lo que estaba a disposición en ese momento y es lo que se intentó cumplir. El problema con esto es que la primera condena que le dieron fue solo de 45 años. Le faltaban 15 para llegar hasta los 60 y eso parecía bastante injusto. Así que la fiscalía entonces pidió la pena máxima y le terminaron dando 58 años. Pero bueno, pasemos entonces a algunos detalles de la autopsia que son los más importantes. Primero que nada, el cuerpo estaba lleno de aceite, así que era difícil hacer exámenes, pero se pudo. En estos se encontraron rastros de ADN de Rafael que confirmaban no solo abuso, sino que aparte que claramente él era responsable. Además, la niña tenía mordidas en la cara. Por último, hay que mencionar que la muerte fue por asfixia y sofocación. Lo cual quiere decir que no solo la había intentado ahorcar, sino que aparte también le había tapado las vías de respiración. Pero entonces hay que discutir un pequeño tema que estuvo hasta este año, hasta agosto del 2019. Y es si los hermanos tuvieron algo que ver o no. Si ellos sabían sobre todo esto, si ellos ayudaron a ocultar las pruebas, qué hicieron ellos y si tuvieron realmente algo que ver con este caso. Gran parte de este problema se basó en la actitud de Francisco y en las cámaras del ECUS 66. Aparte de ciertos mensajes de texto intercambiados entre los hermanos y la familia. Primero que nada, hay que discutir los videos y los horarios exactos en los cuales entran al lugar. Consta que Francisco se comunica antes de las 2 con la policía y más tarde los llama para decir que está llevando a su hermano al hospital a las 5. Entonces hay un periodo en el cual no le contó a la policía que él sabía dónde estaba Rafael. Es este periodo en el cual vamos a estar viendo las cámaras. El domingo 4 de febrero a las 3 y 32 pm se la ve a Catalina Noguera llegar al edificio y 10 minutos más tarde se lo ve a Francisco ingresar detrás de ella. A las 3 y 46 de la tarde se puede ver como Francisco llega a la terraza y salta una pared para poder entrar al duplex. Como dije antes, el duplex tenía un jacuzzi y por lo tanto quedaba en el último piso del edificio, lo cual era en realidad la terraza y la terraza estaba dividida por unas paredes. Él simplemente salta ese muro, se lo puede ver directamente con la cámara, está súper cerca, se le ve la cara, se ve todo y después lo último que se ve es ellos saliendo al edificio de 2 a 3 horas más tarde. Es decir, en este punto cuando él llega al duplex a través de la pared, él ya sabía que algo había pasado. Ya no era simplemente la policía buscándolo por un supuesto secuestro, sino que ahora él había llegado al edificio y había encontrado el auto. Antes de subir, él le pregunta al portero dónde estaba la camioneta. No estaba en el lugar de siempre, sino que se encontraba en el subsuelo. No solo le pareció extraño esto, sino que cuando fue a abrir el auto una vez abajo, descubre un zapato de tamaño infantil, digamos, un zapato de niño. Según él, en ese momento, para todo. Es decir, en ese momento todo cambia, su sensación de lo que estaba pasando se da vuelta. Sin embargo, ahí decide que lo primero que tiene que hacer es encontrar a su hermano para aclarar todo lo que estaba pasando. Y recién ahí sube hasta el duplex y pasa la pared. Francisco llega del segundo piso donde estaba el jacuzzi, ve que había aceite por todas partes, se sube al jacuzzi, ya que no podía simplemente entrar a la casa. Y desde ahí comienza a hablarle a la hermana, quien lo estaba escuchando desde la puerta del primer piso, ya que ella no había podido entrar al duplex. Hablan un rato, ella sentía olor a cigarrillo. Y como no podía entrar, ya que la puerta evidentemente estaba trabada, Francisco decide tirarse desde el segundo piso delicadamente y llegar hasta el primero. En el primer piso, como dije antes, no había muebles ni nada porque nadie vivía ahí. Sin embargo, para cuando él llegó, ya estaba todo lleno de aceite. Cosa que por alguna razón no le parecía del todo extraño, ya que según él, su hermano tenía problemas de adicción y era, aparte, alcohólico. Y a veces hacía eso. Cosa que necesito que recuerden, porque de todos modos me parece a mí que es una mentira, para intentar sacarle un poco de intención a lo que hizo. Pero bueno, sigamos. En el primer piso encuentra a su hermano en una habitación con balcón que da para afuera, intentando saltar. Es entonces que lo detiene y comienza a interrogarlo, preguntándole dónde estaba la niña y qué había hecho con ella. Quería saber, quería confirmar todo lo que estaba pasando. Francisco da a entender que todo lo del aceite, los cigarrillos, el alcohol, ya estaban antes de que él llegara. Que todo eso lo había hecho directamente Rafael y que no tenía nada que ver con él. A pesar de las interrogaciones, Rafael no le quería decir nada. No le dijo lo que había hecho con la niña, no le dijo lo que había hecho con la ropa ni por qué había tirado aceite por todas partes. Hasta que Francisco insistió lo suficiente para que él le dijera que la niña estaba muerta y que había sido un accidente. Que en realidad ella se había tirado del auto. Sin embargo, esto es una contradicción. Cuando empezó a hablar, le contaba diferentes cosas. Que al principio la niña le había pasado otra cosa, que después se tiró del auto, pero que todavía ha sido un accidente. Entonces Francisco, harto de todo lo que estaba pasando, le abre por fin a su hermana, quien estaba llorando al parecer, y muy preocupada. Ella se mete al departamento y comienza a buscar a la niña por todas partes con la esperanza de que estuviese viva, oculta en algún lado. El principal problema que hay que discutir acá, a pesar de todo lo que puede parecer sospechoso, es que Francisco llamase a sus abogados en lugar de llamar directamente a la policía cuando había estado comunicándose con ellos antes. Es decir, él directamente pudo haber llamado a los oficiales, haber llamado aunque sea el 911, y contar que tenía al posible asesino de una niña. Lo que hizo fue directamente llamar a algunos colegas y a su abogado. Sin embargo, viéndolo desde un punto de vista de un abogado, diría que ese es el procedimiento normal. Evidentemente se iba a producir un juicio, evidentemente su hermano era culpable de algo. En ese momento, según él, no sabía exactamente de qué ni cómo había pasado todo, pero bien sabía que iba a haber un juicio, que iba a necesitar un abogado y todo lo demás. Es procedimiento común llamar a la defensa. Sin embargo, para muchos hubiese sido correcto directamente llamar a la policía, ya que, digamos, no se podía evitar nada. Él había mentido, estaba mintiéndole en ese momento. Había ocultado un cuerpo, había ocultado evidencia, había intentado ocultar todas las huellas de lo que había hecho con aceite. Y aparte, había intentado tirarse después del departamento. Así que, tal vez hubiese sido prudente directamente llamar a la policía. Además de que estuvieron tres horas metidos ahí. Recibió críticas y sigue recibiendo críticas a día de hoy por esto mismo. Pero entonces hablemos un poco de los mensajes que se intercambiaron en la familia. Hubo muchos que no implicaban demasiado. No implicaba que fuesen culpables de todo esto, ni que realmente hubiesen intentado ayudar a Rafael en ese momento. Pero ellos borraron los mensajes que tenían que ver con esto. Entonces, esa parte es la que intriga más. En la aplicación de WhatsApp, Catalina y su madre discutían un poco acerca de lo que pasaba con Rafael antes de poder entrar. Catalina le escribe a su madre lo siguiente. Lo llamé 11 veces y no contestó. Y apagó el celular. Francisco entró por la terraza del apartamento del EQ66. Está adentro y estoy esperando que me abra o diga algo. Y es después de hallarlo, después de ya estar en el hospital, que le dice lo siguiente. Le dije que no se tomara las pastillas para el corazón. La madre le contesta. Perfecto. Dile que lo queremos tanto que solo piense en él. Lo mejor para nosotros es que deje de sufrir. Dile que lo amamos y lo amaremos siempre. Catalina responde. Ya le dije. Él se quiere morir, mami. No sé qué hacer para ayudarlo. La madre dice. Déjalo. Y Catalina finaliza con lo siguiente. Sí, pero acá no lo dejan. Le obligaron a tomarse las pastillas para el corazón. Estaban hablando, evidentemente, de que este hombre bien podría morirse, que lo querían y que preferían que terminase su dolor, entre grandes comillas, por decirlo de una manera. Para ellas, por alguna razón, él estaba sufriendo. Pero tengo algo que me parece importante empezar a discutir ahora mismo, porque después se les hace un juicio con respecto justamente a todo lo que acabo de decir. Y es que me parece, dadas todas estas cosas, que los hermanos no estaban realmente implicados en esta situación. Que no sabían lo que estaba haciendo Rafael. Tal vez por los años vividos, por ser familia, sabían que estaba en algo raro. Sabían que probablemente él no era muy normal, que tenía alguna cosa extraña, pero no quiere decir que hubiesen estado implicados en este caso o que hubiesen intentado realmente encubrirlo. Piénsenlo así. La policía llama a la esposa de Francisco para comunicarle que su camioneta estaba implicada en algo referido a un secuestro. Entonces Francisco se comunica con ellos y hablan al respecto de la camioneta y a quién le pertenece realmente o quién la manejaba. Él se entera hablando con su familia que su hermano fue el último en tener la Nissan. Según él describe, él estaba hablando con la policía, él estaba junto a ellos cuando recibe la llamada de que probablemente Rafael esté en este edificio. Entonces él va sin despedirse de la policía ni nada para intentar comprobar que su hermano realmente estuviese ahí y que realmente estuviese pasando algo o qué era lo que estaba pasando. Va hasta el edificio, comprueba dónde está el auto, baja hasta donde está el auto, sube viendo el zapatito de la niña. Teniendo eso en mente, llega hasta el departamento, se mete, nadie le quería abrir. Entonces él invade el duplex y ve a su hermano tirado ahí. Le abre entonces la puerta a su hermana del departamento, que también estaba preocupada. Ella empieza a buscar todo y se quedan hablando un rato acerca de lo que acaba de pasar. Piensen que tomó bastante tiempo hasta que él pudo entrar al departamento, por lo cual de esas tres horas o dos horas y media que pasaron ahí. Una parte era justamente de simplemente entrar al lugar. Lo que digo es que probablemente si ellos esperaban que esto sucediera, siendo que tenían dinero, siendo que Francisco era abogado, ya tendrían todo listo. No se hubiesen presentado el edificio, no hubiesen aparecido en las cámaras, no hubiesen estado implicados, ni tampoco hubiesen estado borrando mensajes, porque evidentemente eso los volvía un poco más culpables. Digo, la manera en la cual pasó todo esto me hace creer que si vivían probablemente dentro del edificio, intentaron hablar con Rafael e intentaron ver si podían solucionar todo el problema, decidieron o no llegaron a encubrirlo. Es decir, ya estaba todo hecho. Él había tirado todo el aceite en todas partes, había evidentemente matado a la niña, había hecho un montón de cosas que ya no eran defendibles. Entonces, directamente, discutieron un rato, se metieron al departamento y se fueron. Él tenía tan solo dos opciones, o decirle directamente a la policía o meterse dentro del departamento para comprobar que su hermano estuviese ahí, y que todo esto fuese verdad, o simplemente ver lo que estaba pasando. Digamos que eligió seguir el impulso de llegar hasta el duplex, entrar y comprobar por él mismo, a pesar de tener el riesgo de perturbar la escena. Muchos discuten que parece evidente que Francisco tenía alguna clase de plan desde el principio, que le había estado ocultando detalles a la policía desde la mañana, que lo estaban buscando. Pero es mitad verdad, porque termina siempre diciendo todo lo que sabía. Se entera de que su hermano estaba manejando la camioneta, se lo dice a la policía. Va hasta el departamento, no le dice a la policía, pero una vez que se van al hospital, por la salud de su hermano, supuestamente, le informa a la policía. Ni siquiera podemos decir que intentaron ocultar la ropa de la niña junto a su hermano, ni que ellos fueron los de la idea del aceite, ni los del monio, porque se lo ve a Rafael en las cámaras de la calle, ir a un supermercado y volver con todas las cosas que hay en el departamento. Con el aceite, con el monio e incluso la cajera, por cierto, detalle importante, dice que él no estaba para nada raro. Dice que él no tenía ninguna actitud rara. Es decir, que no estaba muy segura de que estuviese intoxicado de ninguna forma. Pero bueno, esa es otra teoría. Evidentemente, los hermanos iban a ir a juicio por estar involucrados de alguna forma en todo esto. Y esta es la parte que quiero discutir. Tal vez ustedes tengan otra clase de hipótesis, pero la principal que se manejó fue que los hermanos hubiesen intentado justificar lo que hizo él basándose en que estaba completamente intoxicado, en que tenía problemas con sustancias y que estaba alcoholizado. Esta hipótesis dice que tal vez cuando llegaron al lugar el hermano no estaba del todo intoxicado, que estaba en sus cabales completamente. Se dice entonces que tal vez sí intentaron intoxicarlo para llevarlo al hospital o que tal vez simplemente tenían a un conocido dentro del hospital y que lo hicieron pasar por ahí sin que la policía pudiese tocarlo porque estaba grave de salud. Esencialmente comprándole un poco de tiempo, no demasiado tampoco. Pero ahí radica el problema esencialmente porque no tenían demasiado tiempo de más. Esto de estar intoxicado, de tener salud frágil, no hacía mucho más que simplemente dejarle un rato hasta que la policía llegase y le leyera todo lo que había cometido. Entonces se puede ver por las cámaras que lo llevan al hospital psiquiátrico que decían en ese momento llevarlo ahí porque pensaban que tal vez con las sustancias que había ingerido sería lo mejor llevarlo ahí. Y se los ve entonces salir del edificio e irse. Es mientras están de camino que Rafael le dice realmente lo que había hecho, que la había matado y ahí entonces Francisco llama a la policía. Hay un detalle más antes de seguir al resto de los hechos y es que el portero del edificio, que evidentemente servía de testigo, se suicidó una semana después de los hechos. Él era Fernando Merchan y se dijo que esta persona que había visto la camioneta dar vueltas, que había visto a los hermanos entrar, los había visto salir, en realidad no se había suicidado sino que lo habían matado. Que alguien hizo pasar ese homicidio como un suicidio. Ya que simplemente nadie podía creer que una persona que tenía tanto que decir al respecto del caso, de repente desapareciera, que se hubiese quitado la vida. Pero tiene sentido. Verán, este hombre dejó una carta dirigida a sus hijas diciendo que era inocente. Se preguntarán si era inocente porque decidió hacer esto. Y es que probablemente él pensaría que lo iban a usar de perejil, es decir que lo usarían como una persona que en realidad era inocente, pero que se declararía culpable o que las pruebas dentro del departamento lo harían ver culpable. Porque esto es lo que pasa en este tipo de casos con gente que tiene mucho poder. A veces se usa a personas que están cerca de la escena, que no tienen demasiado dinero para defenderse, ni abogados, ni nada, para culparlos de los crímenes. Él seguramente pensaba que esto iba a pasar a pesar de que él era inocente. Piensen que en ese momento este portero no tenía cargos, no tenía nada que lo acusase directamente de haber sido el culpable de lo que le pasó a Yuliana. Pero algo lo debe haber presionado como para sentir que lo iban a poner como un perejil, que lo iban a poner como el culpable detrás de este caso. Rafael Merchan habría sido cómplice. Merchan, pocos días después de la muerte de la niña Yuliana, se quitó la vida. El portero o el vigilante diciéndome que ella está abajo, queriendo subir y yo le digo al vigilante que por favor no la deje subir y que cualquier persona que venga al apartamento le diga que yo no estoy ahí. Durante esa semana que él siguió vivo, la pregunta es ¿pasó algo? ¿le pasó algo con alguien que lo hizo sentir en peligro? Esto me hace pensar que la familia Noguera lo habrá amenazado o le habrá ofrecido dinero y entonces él ya se esperaba, ya veía venir lo que le iba a pasar. Y es por esto que en definitiva decidió quitarse la vida. Realmente no hacía falta muchas más pruebas de que Rafael evidentemente lo había hecho. A pesar del aceite se había logrado rescatar el ADN que probaba que él había tenido toda la culpa de esta muerte. También que había ocultado la ropa, se encontró el zapato en el auto, las cámaras lo mostraban y había más de 25 pruebas testimoniales. Una parte de esas eran de hecho de niños que estaban alrededor en el barrio mientras él se llevaba a Yuliana. Con las cámaras de hecho también se pudo rescatar el recorrido que hizo con el auto, en el cual se podía ver a Yuliana cada tanto mientras seguía viva, hasta el momento en el cual ya está inconsciente. Es la misma cámara que detectó la camioneta saliendo a las 9 y 20 y que complementa la perspectiva del otro dispositivo de vídeo. El nuevo ángulo es el que permite ver a la niña dentro del carro entre las 9 y 41 cuando entró al parqueadero y las 9 y 44 hora en que salió de nuevo. Incluso él mismo confesó ante la fiscalía que era culpable. El gran cuestionamiento de todo esto era cómo él sabía lo del aceite, cómo sabía que esto podía ocultar pruebas. Había recibido consejo de alguien. De ahí estaba justamente el hecho de que su hermano fuese abogado. Tal vez algunos pensaron que él sabría acerca del aceite y que se lo habría dicho. El tema es que como vimos antes, él ya había ido a comprar antes de que Francisco llegase al edificio. También hubo algo fuera de lo normal. Que la policía, los dos policías que habían llegado a la escena junto con Francisco, se quedaron ahí dos horas en lugar de llamar a otros oficiales o pedir la revisión oficial, traer a los forenses y todo lo demás. Que es lo que indicaba el protocolo. Se quedaron dos horas haciendo qué? A partir de todo esto los investigadores se vieron obligados a revisar computadoras y celulares para intentar ver si había otras personas involucradas o si había una red de trata infantil. Se pensaba que tal vez habría una red simplemente involucrada porque justamente pensaban que Rafael no podía actuar solo. Que todo esto que hizo no podría haberlo hecho en el estado en el cual supuestamente estaba. Tal vez incluso había una red de trata cerca de donde estaba ubicada Juliana y su familia. Yo después fui cambiando mi versión y le dije que la niña se había bajado en unos puentes que hay en la 65 con Cipumbalar. Él me siguió preguntando bastantes veces que dónde estaba, que me decía que ojalá esa niña apareciera, que rezara para que esa niña apareciera. Y yo después volví a cambiar mi versión y dije que ella se había tirado. Aseguró en su testimonio entregado desde la cárcel a Tramuca en Valledupar, vía escape, que todo el tiempo le mintió a sus hermanos Francisco sobre el paradero de la menor, la tarde del 4 de diciembre de 2016. Los procesados, Catalina y Francisco José Uribe Noguera, esto es el delito de favorecimiento en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, es absolutorio. Repetimos, fueron absueltos los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera en el caso de la pequeña Juliana Zamboni. A pesar de que el juicio contra Rafael se realizó y tuvo una sentencia, la familia se negó a recibir una recompensa económica. Muchas personas se preguntaron por qué. Y esto tiene mucho que ver con la etnia que les dije al principio. Ellos tenían creencias que no le permitían tomar ese dinero. Creían que no se podía hacer bajo ningún término dinero con niños. O esto mismo que les estaba pasando a ellos. Decidieron no tomar el dinero y seguir con sus trabajos y su vida como ya estaba. Lo cual me lleva a la conclusión y a cómo están desde ese momento lo que pasó después de los hechos. En el año 2017 nació el hermano de Juliana llamado Juliana Andrés. Piensen que durante los embarazos normalmente se aconseja no sufrir estrés, intentar no estresarse tanto, intentar no tener malos momentos. Y lamentablemente para Nelly esto no fue nada fácil. Estuvo en el medio todo esto, estaban los juicios, Estaba todo el caso que probablemente no le permitió estar bien de salud. Y por lo cual, sin embargo, el hermano de Juliana nació bien, está bien. Al principio tuvo algunos problemas respiratorios, según tengo entendido, pero la familia está bien. Hoy en día siguen intentando cumplir con lo que tenían planeado desde antes. Siguen intentando llegar a poder comprarse una casa para poder llevar adelante a la familia. Y digamos, seguir con sus vidas a pesar de lo que les pasó. Así que bueno, nada más que agregar, evidentemente mis mejores deseos a la familia. Esto fue algo lamentable. Algo que quiero añadir también es que Rafael la está pasando muy mal en la cárcel, supuestamente, Porque evidentemente los presos no lo quieren. Intentaron de hecho matarlo varias veces, según tengo entendido. Y lo tienen que tener un poco alejado de los otros reclusos. Pero bueno, hasta acá llega el video. Por favor, díganme qué opinan abajo en los comentarios. ¿Qué creen acerca de los hermanos? ¿Tuvieron algo que ver Francisco y Catalina? ¿Sabían la inclinación que tenía Rafael? ¿Sabían lo que quería hacer? ¿Presentían lo que iba a hacer? ¿Habrán tenido ellos alguna idea de que estaba planeando llevarse a alguien? ¿Habrán intentado realmente encubrir a su hermano? Díganmelo abajo en los comentarios. Empecemos una discusión, porque esto no se puede olvidar. Nada más que añadir, acá al costado están mis Patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma. Sinceramente lo aprecio muchísimo. Acá abajo tienen el link en la descripción por si quieren saber más al respecto. Si quieren saber lo que es un Patreon. Si quieren saber cómo apoyarme a través de esa página. Por otro lado, gracias a todos los que me ven por YouTube. Es muy apreciado de mi parte. Porque aparte, realmente me apoyan de las dos maneras. Incluso si son Patreons, si son simplemente de YouTube. Si comentan, dan like. Eso es apoyarme. Ver los videos es apoyarme. Así que, gracias. Espero que disfruten la semana de casos latinoamericanos. Ya hemos tres videos, creo. Así que, vamos por más. Síganme recomendando cosas. Porque no tengo los últimos de la próxima semana todavía elegidos. Así que, manden, manden. Por favor, que voy a estar preparando videitos. Toda la semana. Ah, ah, ah. Y me olvido. Si tienen algún caso de Navidad que quieran recomendarme. Déjenlo abajo en los comentarios. Es mucho, muy importante. Sin nada más que decir, acá se termina el video. Acá tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.